¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se me ha ocurrido una gran idea, Super Ninjas! ¿Recuerdan el anterior video donde alguien estaba viviendo bajo mi cama? ¡Uy, como que no lo vieron, eh! Ahí les eché ojito que no lo vieron. Muy mal ahí, Super Ninjas. Recuerden, para ir a ver el video, solo búsquenme en YouTube como MichiMiaup. Y ahí les estaré haciendo mis videitos. Estuvo viviendo alguien debajo de mi cama. Y adivinen quién era. Era CapNav. Descubrimos cosas muy locuchonas. Y, pues, yo huí de mi casa. Ahorita no está. A ver, vamos a estar viendo las cámaras, vean. Ahorita no lo veo por aquí. Estoy acá afuera de mi casita. ¡Uy, aquí siguen mis pollitos! ¡Ay, qué rico huelen estos pollitos! A ver, vamos a ver. ¡Vean, ahí está! Como les dije, CapNav está viviendo en mi casa. Y se está robando mis cosas. Y anda haciendo cosas locas abajo. Así que se me ocurrió la gran idea de ser pequeñito. ¡Vean, ahí está buscando cositas! No sé qué está haciendo. Iré por mis demás amiguitos. Va a ir por sus demás amigos. ¡Cat! ¡Va a ir por Playtime! ¡Va a ir por todos los de Playtime! ¡No puede ser! Pero, ok, ok, ok. Ya que él está viviendo en mi casa, pues adivinen qué. Yo voy a estar viviendo debajo de su cama. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no se lo esperaba. Ese CapNav, ese bigotón. ¡Uy, vean! Acá está haciendo algo. Está haciendo como que otro cuarto. ¡Super Ninjas! Vean, está agrandando sus aposentos. Vean, tiene acá un carrito. Tiene una batería. Tiene aquí la sala de videojuegos. Y aquí abajo tiene una cama. Así que me haré chiquito con la técnica. ¡Nin, nin! ¡Pastillas locas! Y estaré creando una casita debajo de su cama. ¡Ah, ah! Vamos a hacer técnica. ¡Nin, nin! ¡Nin, nin! ¡Pum! Aquí están, vean. Han aparecido. Y ahora, ¡pum! Me hago chiquito. Lo, ¡pum! Me hago más pequeñito. Y aquí ya puedo pasar debajo de su cama. Ya podemos estar pasando. Y vamos a estar haciendo nuestra gran casita aquí, ¿ok? Vamos a estar escogiendo el chisel. Este chiselcito. Vean. ¡Pum! Vamos a darle para abajo. ¡Pum! ¡Ay! ¿Por qué? Ahí está. ¡Pum! Ahí lo bajamos. Y así podemos estar bajando escalones. Sin estarnos rompiendo las patitas. ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí acabo de hacer algo malo que no se tenía que hacer. Vamos a arreglarlo. ¡Pum! Ahí está. Arregladísimo. Y vean, acá podemos estar haciendo unos escalones. Solo que... Uy, aquí ya bajé mucho. Vamos a bajar uno más. ¡Pum! Y aquí vamos a estar haciendo nuestra super casita, super ninjas. Así podremos estar escuchando. Y vamos a descubrir qué hace ahí. Vamos a ver para qué lo ocupa. Así que vamos a estar muy al pendiente cuando acabe esa super poderosísima habitación. Y así veamos para qué la quiere, qué es lo que quiere hacer. ¿Ok, super ninjas? Así que ahorita lo veremos en el videíto. A ver, vamos a poner... Aquí vamos a poner una subidita. Vamos a poner la subidita de Meche. Ahí está. Lo ponemos, vean. ¡Pum! 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 Listo. Y subimos. Uy, allí hay unos bloquecitos. ¡Ya llegó! ¡Véanlo! ¡Ya llegó! ¡Anda en su! ¿Y esto? ¡Es algo muy raro! Oh, los encontró, los encontró. Pero solo dijo que era algo muy raro. Seguimos, seguimos. Vivitos y coleandos. Vean, se va a meter. ¡Ella puso puerta! ¡No puede ser! Esa puerta es muy fuerte, super ninjas. Vamos a esperar cuando... Vean, ¡ay! Hasta parecía que me estaba viendo. Eso fue horroroso. Espantoso. No me gusta. Me asustó. Pero bueno, vamos a estar esperando a que la deje abierta. Porque vean, esta es muy fuerte y no la puedo abrir. Así que en algún momento se despistará. Y nosotros podremos estar agarrando, pues, sus cositas, ¿no? Vamos a estar haciendo nuestra casita mientras él está haciendo sus cosas. Para subsistir acá abajo, debajo de la camita, pues, ocupamos un inodoro. Un retrete. Siempre necesitamos un retrete para poder estar haciendo nuestras necesidades. Vean, acá tenemos el inodoro. Y aparte del inodoro, cuando uno va a hacer poposita... Ay, aquí no. Vamos a ponerlo aquí para que se vea más inodoro. ¿Listo? Uno cuando acaba de hacer poposita, pues, se lava las manitos. Así que vamos a lavarnos las manitos de este lado. Vean, aquí. Pum, pum, pum. Listo. Y acá ponemos para lavarnos las manitas. Y luego después de lavarse las manitas, ¿qué ocupamos, super ninjas? Comenten, comenten, ¿qué ocupan? Pues, los ninjas que fueron muy veloces... ...ocupamos una bañera. Una bañera para bañarnos. Para estar teniendo el cuerpecito súper limpiecito. Vean. Acá le vamos a poner... ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo, cómo? Hay discurso. ¡Es un aldeano! ¡No puedes escapar! ¡No puedes huir! ¡Tiene aldeanos en ese cuarto! ¡No! ¡Y quería huir el aldeano! ¡Y lo agarró! ¡Y lo metió! ¡Y seguramente los angoloteó! ¡No puede ser! ¡Ya quiero ver qué hay allá adentro! Vamos a ir a ver en cualquier momento, ¿ok? Mientras el aldeano anda ahí subsistiendo, vamos a acabar nuestra bañera. A ver, aquí la ponemos. Así está quedando... Creo que así queda muy bonita. Así tenemos nuestra bañerita. Y bueno, tenemos lo básico para ser higiénicos, para estar súper limpios. Ahora lo que ocupamos es obviamente nuestra súper camita. Vamos a poner una camita muy bonita. A ver, de este colorcito. La vamos a poner obviamente amarilla. Nos gusta el amarillo. Somos el Michi más amarillo de todo el mundo mundial. Ahí tenemos nuestra camita, vean. Ya tenemos casi nuestra casita completa, ¿eh? Ya tenemos nuestra camita. Ya tenemos nuestro baño. ¿Qué más ocupa una casa? ¡Una estufa! Vamos a poner una estufa, pero mientras... Uy, vean, vean. Vamos a escuchar en la puerta qué es lo que ocurre, ¿ok? Nos vamos a estar acercando y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos, vamos a acercarnos. No la puedo abrir, como les dije. Uy, vean, no había visto que allí había una chalaca. No puede ser. A ver, a ver, vamos a escuchar qué hace en esta puertita. A ver, vean, ¿la puedo abrir? ¡Ay, no puedo! No lograrán escapar nunca de esta cárcel. De esta cámara de tortura. Estarán aquí por siempre. ¿Qué? Tiene una cámara de... ¿Qué pasó aquí? Ay, alguien rompió aquí. Creo que fue CapNap. Le estaba pegando tan fuerte a ese pobre aldeano que se rompió un bloque, creo. No puede ser. Ok, hay que alejarnos de aquí porque si ahí sale, luego nos vería. Así que vamos a seguir haciendo nuestra casita. Tiene ahí aldeano. No sé si tiene a uno o dos. Pero me parece que tiene como a unos dos o tres, ¿eh? Se escucha peligrosísimo esa habitación donde está CapNap. Vamos a estar haciendo nuestra cocina, como dijimos. Ok, vean, nuestra cocina va a ser simplita. Vean acá, pim, pim, pim. Aquí es donde lavamos los platitos. Vean, acá vamos a poner para lavar platitos. Acá es donde tenemos el fueguecito. Acá la cocina de diamante. ¡Oh, la, la! Y le vamos a poner nuestro refri. ¡Oh, la, la! Tremendo refri tenemos, ¿eh? Vamos a ponerle una agarradera a nuestro refri. ¡Listo! Tenemos un super refri. Tenemos aquí nuestra super estufa y donde lavamos los platitos. Esta casa me está pareciendo muy genial. Poco a poco le estamos haciendo una super casota. Vamos a poner por último un lugar donde podamos estar teniendo nuestra computadora. Porque si vieron, CapNap acá abajo tiene su super PC. Nosotros también queremos nuestra PCzuela. Ok, vean, acá ponemos la PCzuela. Ponemos aquí nuestro mueblecito que va a ser para nuestra PCzuela. Listo, ahí está. Lo ponemos, ahí está. Ponemos nuestra PCzuela ahí. ¡Uh, sí parece PCzuela! Y ponemos nuestro gran sillón que debe que ser, obviamente, amarillo. Vamos a ponerlo aquí. Me pareció haber escuchado algo muy raro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que le pareció escuchar algo muy raro? ¿Está hablando de mí, acaso? Veanlo, veanlo. Está buscando, está buscando. No hay que ser. Huele algo raro aquí en mi cama. Vean su patota. Con esa patota me podría apachurrar. Me sacarían todas las tripillas. Creo que tendré que lavar mi cama. Huele muy raro. Oh, anda detectando mi olor. Hay que bañarnos, hay que bañarnos. Ya vieron, fue muy genial estar haciendo una bañera. Hay que bañarlos, como dice la canción. Hay que lavar la cabecita. Piripiri, piripipip. Está bien la patita y la axilita. Piripiri, piripipip. Así vamos a ser unos ninjas muy limpios. Listo, ya me bañé. Listo. Super ninjas también, recuerden estar dejando su manita arriba. Como siempre para que me ayuden A que CapNap no me descubra Y vamos a ir a ver que hay en ese cuarto ¿Ok? Les voy a contar solo 4 segundos Para que dejen su like Y así no se pierda nada del video Y rápido ¿Ok? 2 segunditos 10 segunditos 4 segunditos Muchas gracias a todos los que dejaron su manita arriba Recuerden que esta manita arriba me dice Que quieren ver más episodios De este personaje de CapNap Vamos llevando una Racha de que se vino a Meter a mi casa y vean está creando Cosas extrañas se ve que hasta Puede crear una fábrica Imagínense que haga una fábrica De más CapNaps Ay 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 ya ya está Se me puso la piel chinita Ya está me espantó Ya está solito me asuché Esta puertita Hay que hacer algo que está acá adentro Vamos a intentar ponerle ¿Cómo le hacemos ruido? No sé cómo hacerle ruido Tal vez si me subo A ver vamos hacia nuestra zona de arriba Y vamos a tocar la puerta De hasta arriba Y tal vez salga de ahí Y así podamos Hacer que deje la puerta abierta ¿Ok? Vamos a venir por acá Vamos a simular Que somos unos vendedores de pancitos Y vamos a hablar con otra voz ¿Ok? Vamos a hacer la voz más fuerte Ok vamos Michi vendedor de pan Vendemos pan Vendemos pan Vengan El pan es gratis Para los gatos El pan es gratis Para los gatos Ay ahí viene Nunca sé que iba a vender tan rápido Ah Ah Nadie pidió pan ¿Quién anda ahí? Vean 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 Salió 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 Uy 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 Se fue a buscar al panadero No panadero Córrete Ah no Pues yo soy el panadero Ah 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 Ok vamos Vamos a meternos No ya dije Ya van a desvivir Alguien por mi culpa Pero no Era yo Oh Está abierto Está abierto Ok 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 Vamos vamos a entrar Y nos van a hacer chiquitos Porque si llega Pues nos va a estar agarrando No puede ser Vean Acá tiene aldeanos Y tiene unas Eh Nos iba a hacer luchar Una vez Me dijeron por ahí Que antes Hacían que Los aldeanos Pelearan Ponían una espada Y el aldeano más fuerte Sobrevivía Y creo que Camp Nap Quiere regresar Esas tradiciones Esas cosas que ya nos Hacen aquí en Minecraft Porque eran de Bárbaros Eran de bárbaros Y nosotros no somos Bárbaros Así que Vamos a ayudar A estos aldeanos Vamos a quitar Esta espada Que nadie está aquí Y aldeanitos Aldeanotes Los voy a sacar de aquí Ok Vamos a sacarlos Los vamos a ayudar Vamos a dejar esto Por aquí Vamos a liberarlos Son libres Aldeanos Ustedes pueden correr Huir Y hacer lo que sea Vamos a ver las cámaras Que no venga Porque se imaginan Que venga Ok No, no, no No vienen Vean Allí está mi casita Tan bella Ella Aldeanos Corran por favor Por sus vidas Deben que correr Ay, se viene bajando Mago chiquito No puede ser No No corrieron Ah, no Sí, están corriendo Están corriendo Corran aldeanos No lograrán escapar Nunca Y tú Vas a hacer comida ¿Qué? No se lo quiere comer Vean Otra vez lo están cerrando Perdió la vida Un aldeano No va a cocinar No va a cocinar No Es mi culpa Es mi culpa No los pude salvar No pueden ser Pero ¿Para qué los querían? Escuché que iba a hablarle A los demás personajes De Playtime Tal vez era No me digan Que tienen Como Un grupo oculto Ah, wow Creo que eso me suena A que tienen algo Como que un grupo Un gremio Algo oculto Que hacen cosas Con los aldeanos No puede ser Veanlo Ya se va Seguramente ya va a ir por ellos Estos nuevos espécimen Van a ser combinados Con los jugadores De Poppy Playtime Se van a convertir en aldeanos Se van a convertir en aldeanos ¿Qué? No puede ser ¿Escucharon? Anda haciendo experimentos Para crear a jugadores Y así Los estén Desviviendo Como en sus juegos No puede ser Me voy a ocultar Yo aquí Super Ninjas Ya hice mi casita Debajo de la cama Hemos descubierto algo Pero si quieren Seguir viendo la historia Recuerden suscribirse Y recuerden Buscar mis videos Como Michi Miau Lo pueden poner en YouTube Así en esas netrotas Michi Miau Y les saldrán todos mis videos Recuerden que los canales De todos los bebecitos En la descripción De Noobsy De Nani De Chico Y de Bebe Noob Ya me despido Michi ¡Fuera! ¡Fuera! Cerca noche El futuro viene ya Para volar Pase tiempo ahora Unidos los bebecitos Triunfaremos Con Michi Wink Que llegaremos Al final Adiós.